Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy Auron ha hecho un recordatorio de que no quiere participar en los premios Slam 3. Esto tras la fuerte polémica que hubo en los Slam 2 por el tema de las votaciones. Recordemos que él junto a Ibai, el querido Yohuan y el querido Mariana fueron nominados a streamer del año. Y al final, según palabras de Auron, pues Ibai ganó por el tema de que votaron streamers que les caía mejor Ibai. Vimos, fuimos testigos que en la comunidad Auron arrasó, sin embargo Ibai se llevó el premio porque, bueno, hubo streamers bastantes que votaron por él, cosa que tiene sentido por los eventos que hace. Vamos a ver qué fue lo que dijo Auron en su directo más reciente y vamos a leer el artículo de esta noticia. Bueno, ¿qué hacemos que cargue? Ok. No sé si iré o no, pero yo no quiero saber nada de los Slam y así lo hice saber hace meses, ¿eh? O sea, The Grefg ya lo sabe. No quiero saber nada, nada. No creo que este año, de todas maneras, estuviera nominado a nada, ¿eh? Pero si estuviera nominado a algo, Grefg ya sabe que renuncio totalmente a cualquier tipo de nominación, salvo Squid Games o alguna cosita así que es grupal, pero individual. A ver, a ver, a ver, a ver, ojito con esto, que no renuncia del todo, ¿eh? Porque los Squid, obviamente Auron va a estar nominado con los Squid, es que de eso no hay duda y de hecho va a ganar. Porque, ¿qué otra miniserie del año ha sido mejor que Squid? Que claro, Squid Craft 1 no se compara con el 2. El 1 es superior y por mucho, pero tenemos que decir que miniseries destacables no ha habido tantas, no ha habido, ¿no? Creo que Squid debería ganar. Aunque siento que no se recuerda con tanto cariño a Squid Craft 2 como con el 1, ¿no? Es que de verdad, yo veía gente que era diciembre, noviembre, y la gente decía, oh, qué emoción, Squid Craft 1, qué ventazo. Pero con Squid Craft 2 no pasó eso. Veamos qué más ha comentado Auron. Si es que tengo algo, cosa que a lo mejor no, ya le he dicho que no. Individual no quiero nada, que muchísimas gracias, pero si se diera el caso, que a lo mejor ni se da, yo personalmente no, no, y no, no quiero. Que se lo lleven otras personas, que sean felices, que les vaya muy bien, pero nada, nada. Como muchos, Squid Games, si es que está nominado, y punto. Ok, esto es de Movistar Sports. Oiga, no creo que sería, porque yo me acuerdo que escuché esto hace tiempo, no sé si sea real o estén en cuenta, yo escuché que Grefg una vez dijo que me gustaría hacer un premio dedicado solo a Auron, así como le hizo, por ejemplo, Germán, ¿no? Que a Germán le dio un premio por trayectoria, que eso nadie se lo esperaba, ¿no? Yo, por ejemplo, no me esperaba que Germán iba a recibir un premio, y se lo dieron. Oye, ¿quién sabe si con Auron hacen lo mismo? No creo, no creo, pero yo por ahí escuché, dijo de Grefg una vez, es un grip que ya se habrá quedado en el olvido. Me gustaría darle, pues, un premio a Auron, algo similar a Germán, no sé qué onda, comentó. No sé si alguien que vea este video lo recuerda, me lo dejó en los comentarios, pero creo que es algo que se quedó en el olvido. Y sí, bueno, en este caso Auron también tiene la posibilidad, como dice, de asistir, porque si los premios son en Andorra, pues joder, ¿qué le costará a Auron salir de casa y irse a un lugar, posiblemente que esté a 15 minutos de su casa? Es que Andorra es un país pequeñito, buscarán tal lugar para hacer, pues, el evento y eso, no creo que sea tan complicado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el artículo, un poquito que dice, Auron Prey recuerda su renuncia a los Slam, no quiero saber nada. Los premios a lo mejor del año, en el mundo del streaming, comienzan a calentar el ambiente. Spring ha renunciado a participar, y Auron vuelve a repetir la misma opinión de hace meses. Auron Prey no participará en los premios Slam, el streamer lo ha comentado en su directo de hoy, 29 de septiembre. Sin embargo, no es algo que nos pide por sorpresa, ya que lo comentó en la edición anterior, tras toda la polémica con los votos y el jurado seleccionado. A ver, que yo recuerde, Auron lo que dijo es que no iba a participar hasta que se cambie el sistema de votaciones, pero parece ser que va a seguir manteniendo, por más que el sistema de votaciones sea diferente, ¿no? Que lo de Reddit, no sé, vamos a ver qué tal, ¿no? Pero aún falta bastante gente, es que estamos recién en septiembre, joder. Los premios se dan en enero, febrero, creo, ¿no? Enero, 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 sí, enero. ¿Qué faltarán? ¿Faltarán tres meses todavía, joder? Bueno, seguimos viendo, seguimos viendo. Incluso falta todavía el rewind, falta todavía, así que no sé por qué se adelantan tanto. El creador de contenido catalán, que recordamos, dirá, hacia los directos, diarios de Twitch, el año que viene, así es, ahora se retira en junio, julio, me parece. Ni la intención de seguir en un segundo plano en la actualidad. Siendo uno de los streamers más grandes de la plataforma, el segundo de hecho, es complicado conseguirlo, pero sus esfuerzos han sido recompensados durante los últimos meses. Una nominación individual en cualquier categoría sería devolverle a la primera plaza. Los Slam del próximo año todavía no están anunciados de manera oficial. Tienen una compleja papeleta. Fueron varios los creadores que expresaron su deseo de no acudir a la siguiente edición. Auron es una baja segura entre los nominados y no es el único, ya que también Spring ha dado la misma opinión. Y si nada cambia, no lo veremos en ninguna categoría. La gala de 2024 se da en Andorra, al menos TheGrefg lo anunció de esa manera. Pues sí, no está 100% confirmado, pero no indica que sí. El país vecino es la residencia principal de varios de los grandes streamers españoles, por lo tanto, estarían en casa en el evento. Auron tan solo tendría que moverse unos metros para asistir y por lo que comenta, no está descartada su presencia. Eso me parece muy bien, ¿eh? ¡Vamos, Auron! ¡Asiste, levántate por un rato! Dice, no estar nominado a los premios no es negarse a acudir. Auron y cualquiera de los que rechacen participar como candidatos podrían ir a presenciar la gala como invitados. Sería la primera vez que el creador acuda. ¿No? Me acuerdo que cuando fue en España creo que le digo el, ya saben que no, la enfermedad esta que le dio a todo el mundo. El primer año en Barcelona no pudo asistir por la enfermedad. Ok, aquí José lo dice. Mientras que a México decidió no ir, por flojera, pinche vago. Me joda, ¿eh? No sé si iré, pero no quiero saber nada de los Slam. Lo dije hace meses. Explica. The Grefg ya lo sabe. No creo que este año estuviera nominado a nada. Pero si lo estuviera, renuncio completamente a cualquier tipo de nominación. Hay una pequeña excepción en su decisión lógica por otro lado. Salvo Squid Games o alguna cosita así. Porque es grupal. Pero individual ya ha dicho que no quiero nada. Ahí está amigos. Recordemos que Squid es junto a Comanche y Rubius, ¿no? Bueno, también están los de Eufonia. Pero las caras principales, o sea, los que han... La cara del evento, venían a ser Auro, Rubius y Comanche, ¿no? Ya los que se encargan de todo el evento, que por cierto, qué guapo el evento. Que sí, por más que me haya gustado más el 1, no puedo negar que el 2 también fue muy bueno. No fue... Todos sus errores. Pero es todo guay, es todo guay. Todo guay. Y espero el 3, espero el 3. De corazón espero el 3, ¿eh? Un buen cierre. Con un buen cierre, ¿no? Vamos a ver qué hay en esa... Porque va a estar muy potente. O sea, cuando vayan anunciando los rumores de quiénes van a participar. Eso va a ser muy bueno. Eso va a ser muy bueno. Ahora sí, gente, me despido. No olviden suscribirse, dejarme su buen like y comentario. Que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada.